Hoy en esta sección que se va a llamar me compré, así se va a llamar me compré este termo que es ideal Si es que no querés ensuciar tu setup, ahora vas a ver por qué, si es que tiene que ver con el gaming Si nunca se te cayó un mate arriba de tu mousepad o de tu teclado, no vas a entender de qué se trata Y por qué tomaría mate arriba del teclado, porque si sos argentino y no tomas mate cuando jugás videojuego No sé qué clase de videojuego jugás o no sé qué clase de argentino sos, punto, es una locura Lo compré porque estaba muy 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 barato, lo pagué algo así como 650 pesos No lo pagaría más de 1000 pesos, honestamente, porque no es demasiado grande Pero este mate seguramente te va a evitar que si estás jugando y se te cae el mate O por ejemplo tenés que estar cebándote un mate poniéndole azúcar, haciendo un cambio de yerba, lo que sea Se te va a complicar mucho, es más, si tenés un setup pequeño para jugar va a ser completamente difícil Pero con este mate no vas a tener ningún problema, o sea, yo ya tengo dos o tres No es que me haya gustado el color, sencillamente es que estaba muy barato Y vamos a pasar a hacer el unboxing, mirá, es pim pam pum, ya está Ahí estamos, este mate, como ven, es muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es... Uy, lo rompí F Ah, no se rompe, no se rompe Es así, ven, ahí van a poner el agua Entonces, por ejemplo, ustedes le sacan... Uy, ahora sí lo rompí Nah, esto tiene que ser medio bestia para romperlo Esto se desarma para que lo puedas lavar, le sacás la bombilla Es muy sencillo, es básicamente un mate y un termo todo en uno Lo bueno de esto es que vos, por ejemplo, le pones el agua o incluso podés tomar tereré O sea, lo que se te ocurra Si vos querés tener la bebida bien fría, esto lo voy a usar para tereré Definitivamente, ahora que se viene del veranito Es completamente de plástico, con lo cual no pasa nada, si se te cae, se te golpea, no hay ningún problema Es todo plástico Te vas a ahorrar de tener un termo, por ejemplo, de vidrio Y que se te rompa, ¿no? Si es que se te cae Y lo bueno es que si se te cae dentro de lo que es tu setup O si decidís tomar mate o tereré cuando estás jugando o trabajando No vas a tener ningún problema ¿Por qué les recomiendo esto? Porque estos mates, además de ser súper prácticos, o sea, es esto Ahí le ponen la yerba, luego le calzan la parte de arriba Y ya estaría, es así de sencillo No tiene más vuelta, no tenés que estar cebando mate Agarrás y tomás Es como si fuese un vaso con una bombilla Bueno, exactamente lo mismo, pero para tomar mate Lo podés usar en verano, en invierno, podés poner Hasta un ferné, podés poner acá un mate de ferné Te podés hacer, ¿no te imaginas? ¡Qué asco! No lo hagan, no hagan eso en casa Yo tengo uno que es de color negro, que es un poquito más grande Este no tiene mucha capacidad A ver si me dice más o menos cuánto tiene 400 centilitros Ahí lo dice Este es uno de una marca que yo más o menos les estoy No sé si recomendando la marca Es, bueno, se los voy a mostrar O sea, la marca no me lo mandó Esto lo pagué, como les digo, menos de 700 pesos Esta es la marca Había otros en color rosa No vi negro, porque si no hubiese comprado de color negro Estos son los dos colores que vi Este es un color que es medio, no sé, verde agua No sé, no me gusta mucho el color Pero le pueden poner sticker Le pueden poner cualquier boludez Lo bueno de esto es que no vas a tener que interrumpir tu partida Para cebarte un mate Ponerle azúcar Llevarte el mate a la boca Esto, cachás de una ¡Pumba! Y seguís jugando Eso es lo bueno ¿Por qué te decía lo del mate? Porque si se te da vuelta un mate Arriba del escritorio O se te cae arriba un teclado O incluso se te puede llegar a caer El mate La yerba El azúcar O el mismo termo Tenés cuatro cosas Que se te pueden caer Contra una sola Que viene toda preparada Y es muy complicado Porque lo alejas Y listo Lo otro Por ahí tenés que estar esquivando cosas Tenés un setup pequeño Y no podés poner Absolutamente todo Para merendar Cuando estás jugando Cuando estás trabajando O cuando estás Hablando por Discord Para mí Es una opción Que deberían tener en cuenta A mí Cuando me compré Mi primer mate Ya les dije Tengo como 4 No me creen Y voy a ir a buscarlo Ahora sí Yo tenía Este fue el primero Que me compré Que es de color negro Pero este por ejemplo No sé Me dejó de gustar Y después vi uno Ah este que le pasaba No que la bombilla No me gustaba Porque era de plástico Entonces me hinché los cocos Y me compré este No es el mismo ¿Ven? Este es un poquito más grande Entonces me compré este Que le puse un par de stickers Este lo había pagado Mil pesos más o menos Este tiene bombilla de metal Es un poquito mejor Es bastante similar Pero son distintos En capacidad ¿Ven? Son dos cosas Totalmente distintas Que este pega más con el setup Sí, estamos de acuerdo Pero aproveché la oportunidad 700 pesos Te lo regalo a alguien Después yo qué sé ¿Querés un mate de esto? Escribime un mensaje ahí abajo ¿Vos ya probaste este tipo de mates? ¿Qué experiencia te dio? ¿Lo recomendarías? ¿O te parece una completa basura? Para mí está bien Por menos de una luca Escuchame Hoy en día no compras nada Un paquete de azúcar te vale 300 Excelente opción Para sobre todo cuidar tu setup Decís ¿Pero qué tiene que ver el termo con ser gamer? No No tiene nada que ver O sea Es tomar mate Cuidar tu setup Y respetar un poquito La limpieza de tu espacio De trabajo o de juego Por eso estoy recomendando En este video Este mate Cómprate uno Próbalo Por ahí A lo mejor te gusta Los invito a seguirme En la plataforma morada Que les dejo el link Acá abajo De este video Y si todavía no me seguiste En Instagram Estate atento Porque se vienen Un par de cositas Muy interesantes Ojalá hayan disfrutado Este video Y esta sección De me Compré ¿Qué será lo próximo? No tengo ni idea Pero suscríbanse Y activen la campana Así no se los pierden Bye Chao No tengo ni idea No tengo ni idea